Si Waldo Mendoza interpreta música bailable, seguramente sabe lo que pasa con el apagón, ¿no? Con el apagón... ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Con el apagón... ¿Qué pasa en la casa de Waldo Mendoza, además de grabar todo música, hasta con apagón? Nada, estamos improvisando ahora aquí un set magnífico con un buen amigo que acaba de llegar a la casa Estoy muy contento, nada, mi hermano, estoy muy contento trabajando, haciendo las cosas que todo el mundo sabe, que ve en las redes Pero también preparándome mucho, mucho, mucho para poder aprovechar y darle en el corazón a los oyentes, a mis seguidores Aquí estamos dando en el corazón lo que con lámparas recargables, pero hurgando en lo que ha pasado recientemente en la vida de Waldo Mendoza No te pierdas Todo Música, que ya comenzó porque su corazón es Todo Música Antes componía por un sueño, ahora compongo para mantener el sueño En el experimento de la música, uno tiene que fusionarse con diferentes voces, diferentes matices Yo nunca había hecho un programa de televisión sin luz Se nos fue la electricidad aquí en la casa de Waldo Mendoza y estamos con una lámpara recargable Pero es que él se va también como la luz, pero para México, y si se me va, me quedo sin la información que ustedes necesitan Entonces había que rodar, había que decir cámaras, luces, acción, aunque con una sola cámara y sin luces Pero aquí estamos en la casa de Waldo Mendoza Dime primero que todo, mi amigo, por qué a partir de este momento se piensa que tú vas a ser acompañado por un mariachi Te vas a poner sombrerote mexicano, ¿qué está pasando con eso? No, es que mira Luisito, bueno, es que hace algún tiempo, algún tiempo estamos trabajando en León o Guanajuato Un lugar maravilloso en México, donde hay un lugar que se llama Copa Rumba Y nada, tenemos la banda por allá y entonces estamos haciendo un tiempo Un tiempo quizás se problemen un poquito Porque también queremos hacer una pasarela musical de música cubana Donde van a pasar, aparte de la banda de Waldo Mendoza, por supuesto Van a pasar otros músicos de Cuba, talentos de Cuba El primer grupo tuyo, si yo no recuerdo mal, se llamaba Solidaridad Y tú ya has convertido como en una especie de embajador cultural ¿Eso tiene que ver con que eres una persona solidaria naturalmente? Ya saben que yo soy banero porque me crié en Guantánamo Y ese ir y venir de lugares para aquí y para allá ha hecho que conozca a muchas personas Que conozca y que haya sido ayudado con muchas personas y hay que ser recípro con eso Eso es lo que hacemos, la gente me ha ayudado en la vida muchísimo Y yo ahora, si tengo alguna posibilidad, por supuesto le doy la mano a quien es amigo O sea que Waldo Mendoza está trabajando en México, pero no solo piensa en posicionar su música Sino que está haciendo todo lo posible por llevar también a México A diferentes agrupaciones y artistas de Cuba, ¿es así la información? Así mismo Vamos a secarnos el sudor, tremendo calor estamos pasando y seguimos hablando Abanico y seguimos en todo musical Es una sabrosura que se siente realmente Que la gente te toquen, que la gente comparte contigo y te cuenten sus problemas Mira, se nos fue la corriente a todos, a ellos y a mí Abanico y seguimos en todo musical Waldo en Cuba, yo no diría que se impuso Se ganó a la gente sin imposiciones Y lo hizo primero que todo por ser un romántico en cuerpo y alma Por una voz preciosa con un corazón tremendo Pero, ¿tú crees que esa va a ser la misma fórmula en México? O sea, para posicionarte allí, ¿vas a hacer lo mismo que hiciste aquí? ¿O tienes alguna especie de fórmula diferente pensada para eso? La idea era diferente, la idea era llegar con salsa, normalmente lo que está acostumbrado a escucharse los cubanos en el exterior Pero fíjate, que a mí me esperan en México con aplausos, pero esperan que yo cante la balada Por supuesto que le doy su salsa, su rumba, sus cosas, las cosas que me gustan lo que hago aquí O sea, te están pidiendo balada Pero me están pidiendo balada Porque previo a este contrato ya te conocían en México Sí, claro Entonces, la gente ya esperaba que yo Bueno, llegué con mi rumba imponiéndome esto, qué sé yo Pero la gente empezó a pedirme canciones La balada Y fui dándole su toquecito Y resulta ser que ahora Me esperan a mí Es decir, está la banda cantando Tengo dos cantantes magníficas Rosalía y Milagros Que están cantando allá Pero la gente espera en el show Que salga Guardo cantando una canción Donde yo canto muy balada Así que... Por lo tanto, Guardo, vas para México con la misma idea que tuviste aquí en Cuba De llegar a la gente por lo que tú eres ¿Tal cuál eres? Sí, 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 sí Yo creo que ese es el inicio Aunque tú eres rumbero y eres sonero Yo soy rumbero, sonero, me gusta la huaracha, etcétera Pero realmente la gente me ha conocido en Cuba con la canción Con la canciónística, con la balada Cuando yo te entrevisté por primera vez Sabía muchas cosas sobre ti Pero me llamó mucho la atención Que tú estabas, desde mi punto de vista Como muy dado a la salsa y a la música bailable Más que a los románticos En aquel momento tú ya habías triunfado como cantante romántico Pero de todas maneras querías triunfar Y existías, existías Y existías Pero lo que no sabía era que te ibas a ir también al reggaetón Y te fuiste al reggaetón y lograste éxito O sea que toda esta versatilidad, ¿por qué es? Cuando a uno le gusta la música Le gusta la música como tal Y sobre todo el canto Uno tiene que tener retos, ¿no? Y para mí es un reto cantar todo tipo de canción Siempre y cuando pueda hacerlo Y también el hecho de que los jóvenes que me han conocido Me han propuesto cantar conmigo canciones de este tipo Y yo por supuesto por ayudarlos, por estar con ellos Por un poco innovar y estar acorde a los tiempos He cantado, he accedido a la propuesta Y bueno, el resultado Segunda parte del abanico de Eduardo Mendoza Que esto va a dar tremendo comentario en redes y en televisión Pero hay que cortar ahora y secarse que el calor nos mata Y lo suave de tu cuerpo se revela entre mis años Y otra vez me haga daño porque ya lo sufrí ayer Tenía más tiempo para escribir Siempre, siempre, siempre se aprende Ahora hay que pensar qué hacer para escribir para mantenerse Sécate de nuevo Sigo Todo pasa, el tiempo no se ahorra ¿Tú crees que lo has aprovechado bien hasta ahora? ¿Que tu tiempo ha sido bien aprovechado? Yo no Tiempo de colaboraciones Muchos artistas en el mundo entero se unen para hacer proyectos Pero Waldo Mendoza se lo toma súper en serio Colabora con el que toca su puerta Y viene con un proyecto de calidad por supuesto ¿Por qué eres tan colaborador? ¿Y por qué te has dado tanto a hacer dúos que además han tenido tanto éxito? Es que me gusta, me gusta Realmente yo pienso que en el experimento de la música Uno tiene que fusionarse con diferentes voces, diferentes matices Además con diferentes personas que vengan con ideas diferentes además Y eso te enriquece hermano, te enriquece Siempre, siempre, siempre se aprende El tiempo ha pasado Waldo Yo te preguntaba hace algunos años en una entrevista ¿Tú sientes que ya llegaste? Y tú me decías No, yo no he llegado a ninguna parte ¿Sientes que todavía? Bueno, por eso es que ahora no estoy haciendo las cosas en Cuba Estoy haciendo en México Así que me falta empezar en México Todavía no he llegado Siempre está empezando Waldo Mendoza Antes de venir Pues nos traían en una máquina Y Waldo venía caminando por la calle Saludando a todo el mundo Como un cubano de a pie Como se dice normalmente, comúnmente ¿La fama no te ha cambiado en nada? Sí, yo creo que me ha cambiado Me ha hecho más sencillo, más moesto Yo creo que eso te acerca más a las personas Porque en definitiva La gente quiere llegar a ti La gente quiere acercarse Y cuando ya te sientes Que una gente reconocida Famosa, como dices Yo creo que es más fácil Es más fácil La gente te quiere, te cuida, te aprecia Entonces, ¿por qué te vas a esconder? Al contrario Ahora te agarras del mundo Que la gente te toque Que la gente comparta contigo Y te cuente sus problemas Mira Se nos fue la corriente a todos A ellos y a mí Estamos iguales Así que por tanto y demás Estamos en la misma Somos iguales De verdad que sí Y en cuanto al trabajo Waldo Tu forma de componer ¿Ha cambiado en algo La forma de hacer De trabajar la música De aquel muchacho Que empezó con su sueño Por allá Por Guantánamo Por Santiago de Cuba Por La Habana O sea, recorriendo el país Probando suerte En algo ha cambiado Ahora que ya eres reconocido Que tal vez tienes Otras condiciones para crear Yo pienso que siento nostalgia Por aquellos tiempos ¿Por qué? Porque la verdad Ahora la vida es diferente Para todos, ¿no? Y además A mí me ha mejorado la vida Económicamente, etc. Y yo creo que uno piensa Según cómo vivir, ¿no? Yo creo que aquellas canciones lindas Que escribí Que hice siempre La fuente de origen Era de un niño De un niño noble Sencillo Humilde Que bueno Que ha cambiado un poco Por la vida Por el trabajo Que, por ejemplo Ya tengo una casa Tengo hijos Tengo familia Ha cambiado la vida Y yo creo que con eso Ha cambiado de manera La forma de escribir De verdad Pero tú sigues siendo Un niño grande En alguna medida, ¿no? Aquel que componía ¿Serás feliz? O cosas como Aquellos temas Cosas así, parecidas Por eso te digo Que me trae nostalgia Que tenía más tiempo Para escribir Tenía más tiempo Para soñar Qué hacer Ahora Hay que pensar Qué hacer Para escribir Para mantenerse O sea Eso es casi un titular Guardo Mendoza Tiene menos tiempo Para componer Ahora que antes Sí ¿No es un peligro también? Es un peligro Es un peligro Pero además te digo Fíjate Esto A ver cómo lo puedo Como te lo puedo encabezar Para que lo entiendas Ahora Antes componía Por un sueño Ahora compongo Para mantener el sueño Quiero que beban mis ganas De tu acecho Y el calor que lleves dentro Me confunda y me den ganas De tocar todo tu cuerpo Y quererte amar después ¿Tienes miedo a perder eso que has logrado? No es miedo Sino decepcionar a la gente Que me digan Por ejemplo Ya no compones Ya no escribes como antes Ya el primer disco Es mejor que el segundo ¿Pero tú crees que eso te va a pasar realmente? Si cada vez que sacas algo es mejor Y a la gente le gusta más No sé La verdad Es alguna pregunta Que no me ha dicho aún Pero Estoy reflexionando aquí contigo Y creo que puede suceder Puede suceder Porque Todo pasa Todo el tiempo Todo pasa El tiempo El tiempo no se ahorra Vivirás feliz Tu tema que compusiste Hace tanto tiempo Yo Presiento que Detrás hay un autor Optimista Que tiene fe en el futuro Claro Que mira hacia adelante ¿Es así o es una impresión mía? No, no es así Es así Totalmente así Yo soy optimista Soy Constante Soy una gente Perseverante En ese sentido Y Tengo mucha fe en el futuro Aquí todo es música Yo creo en la música Y quiero que sientas tan bien Como yo Pasión por la música Tú dices que tienes menos tiempo Para componer ahora Antes componías en dos Muchísimo más Que en este momento Y cuando comenzó tu carrera Al menos cuando el público De todo el país Comenzó a acercarse a ti A descubrirte Algunos periodistas Y críticos Te llamaron cantautor ¿Todavía te viene bien Esa definición? ¿No estás muy de acuerdo Tienes algún tipo de conflicto con ella? ¿Tienes algún tipo de conflicto con ese término? No Colaboro Y sobre todo las cosas Cuando vienen Cuando están bien hechas ¿No? Como en este caso Que lo digo así de corazón Una canción que ha sonado mucho Y que me pillen la gente Todavía esta Que por ejemplo Que hicimos Apolo Montañé Que digo hicimos Porque me la tomo mía Porque es una canción Que la interpreté Está muy bien tuya La interpreté con un cariño increíble Porque se trata de Apolo Montañé Un hombre querido por todo Y además un gran compositor como tú Y me vino como el anillo de esa canción Algo que yo Yo no conocí a Apolo Por decirte No lo pude conocer No tuve esa suerte Esa dicha Que tuviste tú Por ejemplo Pero Si conocí su obra Un tipo increíble Entonces Hay que cantarle a los grandes con amor Hay que cantarle a los grandes Con una gran interpretación Y eso fue lo que logramos en la canción La gente la sigue Y como tú He cantado a muchísimas personas Por eso te digo Que lo has hecho con muchos autores de Cuba Y que eso parece que viene a ser también Como otra línea de trabajo de Waldo Mendoza Así mismo Quiero transmitir alegría Aunque parezcan cursi Son letras rebuscadas Bien pensadas Yo quiero ser salsero Quiero Él quiere de todas formas ser salsero Ya él es salsero Pero la gente lo quiere más como romántico Yo quiero Pero incluso Ya en México Como te decía al principio La gente me está viendo como romántico Uno de tus éxitos Tiene como nombre Bendito Tiempo Y yo quiero saber Sobre tu tiempo Cuánta importancia Le otorgas al uso del tiempo Y cuánto de bueno El tiempo empleado En trabajar te ha aportado Junto al tiempo Hay cosas que tienes que hacer Que están a contra tiempo Y tienes que Vivir en eso Tienes que jugar con eso Lo que el tiempo te propicia Lo que el tiempo te garantiza Y lo que tú puedes hacer Con tu tiempo ¿Tú crees que lo has aprovechado bien hasta ahora? Que tu tiempo ha sido bien aprovechado Yo no Yo creo que si Te hubiera dedicado Por ejemplo Te hubiera dedicado más tiempo A estudiar música A estudiar música como tal Un instrumento Etcétera Hubiera pasado menos trabajo ahora Con el tema de las composiciones De los arreglos Y esas cosas Eso es un tiempo que yo desaproveché En la vida Y lo lamento Lo lamento mucho Porque Como ya saben No soy músico de escuela De academia Y entonces Paso un poco de trabajo Para hacer los arreglos Etcétera Lo tengo todo en la cabeza Pero me cuesta mucho trabajo Deberle al tintero Y eso es un tiempo desaprovechado Lo tal Porque pude haberlo hecho Hubiera querido Dedicarle más tiempo A mi familia Estar más tiempo con ellos Estar Disfrutando más de mi casa De su hogar Y por suerte Llegó la corriente Llegó la corriente Llegó la corriente En la casa de Waldo Mendoza Ahora cambia el programa completo Pero ya todo lo que vieron Lo vieron Se hizo la luz Aquí, mira Si no eres trovador Eres romántico Eres crucio Si no eres getonero Eres crucio Si no eres timbero Eres crucio Entonces Si te enfrentas A hacer canciones rosas Incluso lo escuché decir Hasta un día De Lionel Rich Se nos ha ido Bastante tiempo Del programa Hablando del tiempo Sin luz En la casa de Waldo Mendoza Pero acaba de llegar Y por lo tanto Vamos a aprovechar La imagen cambió Pero así es este programa Porque yo no podía Perder el tiempo Precisamente Y Waldo Mendoza No se me podía ir a tiempo Para México Sin que yo lo entrevistara Hojas Hojas del alma En tu vida ¿Cómo están esas hojas Del alma actualmente? Las hojas del alma Tuyas hoy Cada página que he pasado Y cuando vuelvo de atrás Y las reviso Ha sido una página Bien bonita Bien sincera Y me siento bien Me siento bien Con las cosas Que he hecho De verdad que sí ¿Le quitarías alguna página A tu pasado? ¿Alguna página que tú Pudieras coger Y literalmente romper Porque te gustaría romperla? Tendría que pensar Pero creo que sí ¿Tú eres mejor autor O compones mejor Cuando estás triste? Cuando te ha pasado algo Como eso que me acabas de decir Una desgarradura del alma O cuando estás feliz? Cuando estoy feliz Compongo cuando pasa lo triste Me matará el dolor Dolor, dolor, dolor Dolor ¿Te sorprende una musa En cualquier lugar? Sí, eso sí ¿Dónde quieras? Dónde quieras Vas en el carro manejando Y ahí llegó la musa Estás en la casa comiendo Y te llegó la musa Dónde quieras Sí, sí, eso sí Un poco que las letras Aunque parezcan cursi Son letras rebuscadas Bien pensadas Bien organizadas Y entonces en estos tiempos Me cuesta un poco de trabajo Porque ahora es más fácil Hacer una canción Ahora mismo te puedo hacer Una canción yo aquí Te lo digo Y ya Pero Que todo coincide Que todo Que llegue Que funcione El texto con la melodía Que llegue todo Ahora me cuesta un poco de trabajo Pero bueno ¿Eso te está pasando? ¿Por qué? Por un asunto de edad De que el tiempo pasó Te has vuelto más exigente El éxito te obliga A medirte con otros autores Eres más consciente De que puedes en algún momento Equivocarte O sea ¿Qué motivo tienes Para que eso te esté pasando ahora? Yo pienso que es que yo Que yo tomo muy a pecho las cosas ¿No? Y Y Y sí creo en el criterio de la gente No que yo escribo Aunque escribo para mí Que me guste a mí Pero estoy Llego Entro en contradicción conmigo mismo Porque yo soy muy exigente conmigo Muy pero muy exigente Con Con mis canciones Con mis letras Con mi manera de vivir Soy muy exigente Y Y por ejemplo Yo soy un romántico increíble Pero no escucho música romántica A mí me gusta la música brasileña Me gusta muchísimo el jazz Me he sido Son tremendos músicos Así lo digo Son músicos que van bien en las escuelas Están encaminados Están sobre jazz Y esa es la música que yo escucho Y sin embargo La música que canto Que me expreso Es una música que la gente dice No, ¿qué tal? Y entonces A mí es un poco contradictorio Es contradictorio Muy contradictorio ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo tú lo explicas? Es lo que te digo Tengo un conflicto Muy raro ahí De tocar todo tu cuerpo Y quererte amar después Dolor, dolor, dolor El público es bello Pero hoy está contigo Y mañana Tiene otro cantante preferido Y está muy bien Eso está Eso está perfecto Yo estoy convencido de mí De lo que De lo que me gusta a mí A mí yo estoy convencido Que yo creé una base Auditiva No sé Musical Desde niño Que me gustó mucho Que fueron los primeros románticos Roberto Carlos Julio Iglesias Camilo VI José José Esa base Esa cimiento Lo tengo ahí Y no se me quita Lo tengo como Sal de arriba de mí Va en tu sangre Va en tu sangre Pero tú dijiste una palabra Que a mí no me gusta nunca usar Que la encuentro feísima Que es la palabra cursi Es una palabra horrible en sí misma Pero tú sientes que en algún momento Dijeron que alguna letra tuya Pudiera ser cursi ¿A ti te dolió eso? Sí Que te juzgaran de esa manera Sí Me marcó Porque el hecho es que Aquí, mira Si no eres trovador Eres romántico O eres cursi Si no eres relletonero Eres cursi Si no eres timbero Eres cursi Entonces Si te enfrentas a hacer canciones rosas Incluso lo escuché decir Hasta un día De Lionel Rich Que era un cantante cursi Muy rosa Así Y es verdadero La gente se atreve ¿No? Entonces Ya cuando lo dijeron De 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 Lionel Rich Lo dijeron también De Elton John Que lo escuché Y yo bueno Que me lo digan Es que Es que ya te digo Yo me divierto Estoy contento de lo que soy Estoy contento De lo que canto Y aparte te lo digo Estoy más feliz Que aunque Me hayan dicho también Que en los últimos tiempos Guardo Mendoza Como que Revivió la canción romántica en Cuba Ahora estamos trabajando Con un señor Un empresario Que Él apuesta Está apostando totalmente Por la canción romántica Y me está llamando Como el último romántico ¿Te consideras un artista Un cantante Un autor De su tiempo? Sí Sí, sí, sí ¿Y estás contento Con este tiempo Que te tocó vivir? Muy contento Muy contento Muy contento No pido más Porque bueno Más no se pudo Pero Muy contento Usted es mío ¿Hacia dónde va la mirada De Waldo Mendoza Hoy? Mis prolósticos Son con mis hijos Ya estoy totalmente Dedicado a que ellos A que ellos Hoy en adelante Están estudiando música Están estudiando música Guardito es muy responsable Diego también Mi hija Es muy responsable Porque me dio una nieta Y estoy O sea que Se amplía la familia Sí, sí ¿Eso significa Que estás pensando En hacer otro clan El clan de Waldo Mendoza Pero con la familia? Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué sucede Porque Yo creo que Mis hijos son muy exigentes Guardito por ejemplo Que ya tiene 14 años Muy pero muy exigente Y a veces Se me queda Me queda corto a mí El hecho De aguantarlo Porque ya Yo creo que ya Él es el que está Exigiendome a mí ¿Se identifican con tu música? Se identifican No mucho No mucho No mucho No mucho No quiero que sufras No quiero que llores Me mata el dolor ¿Fiel vas a continuar siendo A lo que hasta este momento Le has presentado al público? ¿O tienes otras aspiraciones Sobre todo ahora Que laboras para México? No, como te decía al principio En México La gente me está viendo Como un romántico Yo quiero ser salsero Quiero Él quiere de todas formas Ser salsero Ya él es salsero Pero la gente Lo quiere más como romántico Yo quiero Pero incluso Ya en México Como te decía al principio La gente me está viendo Como un romántico Como un baladista Y más que ya Ahora estamos trabajando Con un señor Un empresario Que él apuesta Está apostando totalmente Por la canción romántica Y me está llamando Como el último romántico El último romántico Otra gran noticia En todo música Lo dejamos ahí Porque esta historia No termina En otras emisiones Volveremos con la vida Y con la obra De Waldo Mendoza A quien hemos seguido Hace mucho tiempo A través de este programa Un programa que hoy Realmente se puede calificar Como único No solo porque Él es la estrella Del programa Sino porque se fue La electricidad Desde el hecho De que tiene el temor Porque está componiendo menos Hasta el hecho también De que se va a convertir En el último romántico De México ¿Cómo se acaba esto? Empezamos con el apagón Sería México lindo y querido Si vuelvo Lejos de ti Que digan que estoy Dormido Y que me traigan aquí Pero que no se duerma Que se esté todo el tiempo Despierto Cantando música mexicana Y música de Cuba Desde La Habana Hasta México Waldo Mendoza En todo música Muchos éxitos Y cosas muy buenas Gracias Lucito Como siempre Y que siga el triunfo Como siempre Estar contigo Es una maravilla Y para mí contigo Se acaba todo música No trates de confundirme Es que no puedo Darte nada Mucho menos Ofrecerte Lo que te ha dejado Aquel No quiero que las noches Sea un tormento Y lo suave de tu cuerpo Se revela entre mis años Y otra vez Y otra vez me haga daño Porque ya Lo sufrí ayer Dolor 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 Me matará el dolor No trates de ser Seducirme Ya no quiero darte nada El tiempo es indetenible Y poco a poco se me acaba No quiero que beban mis ganas De tu acecho Y el calor que lleves dentro Me confunda y me den ganas De tocar todo tu cuerpo Y quererte amar después Dolor 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 Me matará el dolor 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 Me matará el dolor 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 No quiero que sufras No quiero que llores Me mata el dolor Me mata el dolor No quiero que sufras No quiero que llores Me mata el dolor No quiero que sufras No quiero que llores No quiero que llores Me mata el dolor Siéntate y mírame a la cara Y antes de decir nada Compara las miradas Toda mi piel tan arrugada Y miro a tu altivez No quiero que sufras ¡Herdito! ¡Herdito! Como me gusta la música Música, música, todo música